El conjunto de bailes típicos de la Escuela de Danza Montorte y de Ciudad Victoria representarán a México en las celebraciones que se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina con motivo del 203 aniversario de la Independencia de México en donde se estarán desarrollando una variedad de actividades culturales. Nos vamos a presentar en una feria internacional ahí, después bailamos en el evento principal con todos los invitados ahí y luego ya la fiesta que se hace a todos los ciudadanos mexicanos y no mexicanos ahí en los bosques de Palermo, en Buenos Aires, Argentina. La escuela recibió la invitación para estar presentes del 11 al 20 de septiembre en donde estarán mostrando toda la variedad de bailes típicos con las que cuenta Tamaulipas. La invitación surgió en julio y nosotros desde que nos dijeron nos estamos preparando arduamente para llevar un espectáculo de calidad a todos los paisanos que están allá de México. Vamos a llevar nuestras tres regiones, que es la Picota, la región de la Huasteca, que es el Huapango, y la región norte, que es el Chotí, Redoba y Polca. Después de ensayar por casi dos meses para esta presentación frente a autoridades mexicanas y argentinas, los integrantes del grupo de baile típico de Ciudad Victoria se encuentran listos para esta experiencia que tendrán por primera ocasión. Es un orgullo para nosotros estar en Buenos Aires, Argentina. Es la primera vez que salimos del país. Es una invitación muy importante que nos va a dar mucho auge y prestigio a lo que es nuestro estado y estamos muy contentos, esperando con ansias a que sea esta experiencia que va a ser inolvidable para todos nosotros. Con imágenes de Alfredo Ramos, Juan Carlos Albrado, Azteca Noticias.